El peronismo está movilizado, está activo, está disputando seriamente ganar claramente la provincia de Buenos Aires con acceso al gobernador y obviamente también la presidencia de la república. Estamos en el balotage, estamos ahí, cabeza a cabeza. Vamos a entrar al balotage y nos quedan después unos días para dar la vuelta definitivamente. Que el pueblo no vote para atrás, que no vote la derecha, no vote privatización, no vote ajuste, no vote represión, no vote dictadura.